Y sigue marcando la distancia, tú ya los conoces bien, Banda Arcángel R15. Hoy te vamos a dar una carta de amor, con la alta y la voz que hizo historia. Banda Arcángel R15. Banda Arcángel R15. Tarde me encontré ahora, ya va a especial, te mire, me damos el tema. Ya todo está debidamente sincronizado, sus instrumentos ya están listos. Y la voz del chaparrito, de la voz de oro, ¡Está por España! ¡Es muy raro, ya lo sé! ¡Nado que por ti yo siento! ¡Centuras y señores! ¡Es la iglesia ahora! ¡Oba por el espectáculo de Banda Arcángel R15! ¿Por dónde está el amor que me tendría? ¡Oba por la voz más representativa e igualable que sigue sonando por todo lo alto! ¡Oba por la Banda Arcángel R15! ¡Oba por la voz más representativa e igualable que sigue sonando por la niños de Banda Arcángel R15! Voy a contar, señores, una historia Esto pasó en la sierra de la Clarita Y antes con todo y como usted sabe, Chuy Navarro, Chuy Navarro Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como loco, que llena y yo Esto sí se escucha, bonito Anda, can, can, que le reguince ¿Alguna, can, que le reguince? ¿Alguna, can, que le reguince? Buenas noches, buenas noches, queridos, sean todos ustedes Estamos iniciando con la música Alcalde de M15, el señor Chuy Navarro Para todos ustedes Arriba Nayarit, paisano Y arriba en México, compañero Esperamos que la paz y que lo mejor Toda la gente bonita en esta noche Y arriba las mujeres Vamos iniciando con la música Comenzamos, muchachos Hay que divertirnos Y iniciamos La recalcada de M15 M15, el señor Chuy Navarro Con esta música Con ustedes desde el chico El chico Cuanto te salvo de viento Porque en ese tiempo Estuve contigo Y que se escuchas ahorita Cuanto te salvo de viento Porque en ese tiempo Estuve contigo Y que se escuchas ahorita Y que se escuchas ahorita O sigues como antes Marir con lo mismo No me descuentes las bobas No me bajas en verdad Tienes la fuente en la boca Todas me lo dices Y palmo al contrario No vuelves de distancia Tienes distancia Con las bolsas dos días Día y movilientes que alcanzan Para darte los besos Y echarle una sentida ¡Uy! ¡Uy! ¡Yeah! ¡Cero! ¡Cero se levanta, chiquitito! Ahora te sientes muy grande Y te encuentras rodeada Te reunirás con el tiempo Como en esta vida el orgullo se ha No vuelves de distancia Tienes distancia Tienes distancia Con las bolsas dos días Día y movilientes que alcanzan Para darte los besos Y echarle una sentida Buenas noches a los que venimos A los que venimos en esta ahorita noche Este hermoso lugar, compadre Para toda la gente que está con nosotros Vamos a invitarlos A que hoy hagamos un ganado A bailar, a disfrutar la fiesta Con papá, 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 justo Arcángel R15 La música del ambiente Para todas las chicas del posa ¡Chicas del posa! ¡Vamos a bailar con esto bonito, feliz y suena de esta herida! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar!